Muy buenas y bienvenidos al vídeo sobre el ejercicio 1 del tema 5 de Radio Enlaces. Seguimos aumentando ligeramente la complejidad de cada ejercicio y en este caso pues veis que el ejercicio pues trata de una instalación de distribución de televisión por cable, por tanto de canales que tienen 8 megahercios de ancho de banda, en una comunidad de viviendas unifamiliares compuesta por los siguientes elementos. Entonces vamos a dibujar aquí un pequeñito esquema, pues típicamente tienes una antena de TDT, esa antena está conectada a través de una serie de enlaces mediante un coaxial y me dice que los elementos de conexión de antena equivalen a un atenuador pasivo de 2 decibelios. O sea, estos conectores, que puede haber varios, no sabemos cuántos, pero tienen unas pérdidas de 2 dB. Luego me dicen que hay un amplificador de cabecera de ganancia 30 dB y factor de ruido 1 dB. O sea, aquí tenemos la cabecera, típicamente pues al lado de la antena, pues tenemos un amplificador que me dice que tiene una ganancia de 30 dB y un factor de ruido de 1 dB. Luego dice que hay un cable coaxial con una atenuación determinada, o sea, aquí tengo un coaxial que tiene una atenuación alfa en dB por kilómetro, que veis ahí, que depende de la frecuencia básicamente de operación. Y luego que hay un amplificador en cada vivienda con una ganancia de 20 dB. O sea, esto al final, pues mediante algún sistema de duplexión, que también tendrá sus pérdidas, pero bueno, pues aquí no las tenemos en cuenta. Esto pues básicamente va a las viviendas individuales. Donde me dicen que en cada vivienda hay un amplificador de ganancia 20 dB y factor de ruido 12 dB. Y luego de ahí directamente, pues después del amplificador, pues irá al sintonizador o lo que sea, pero bueno, al final básicamente lo que hay aquí es la pantalla de televisor del usuario. Me dan también la constante de Boltzmann, me dan la temperatura de referencia. Y bueno, pues me piden que calcule la distancia máxima entre la cabecera y cada vivienda, si el nivel de señal de entrada es de menos 32 dB. O sea, aquí entre la cabecera y cada vivienda, pues habrá una determinada distancia que me piden que encuentre. Y me dicen que el nivel de señal de entrada es menos 32 dBms, o sea, el nivel de señal de entrada en el amplificador o de recepción de la antena con todas las pérdidas es de menos 32 dBms. Y el tengo que garantizar, me dice, una señal de menos 20 dBms en cada receptor de televisión. O sea, una vez que sale del amplificador, que sale del amplificador hacia el televisor, aquí tengo que tener una señal mínima de menos 20 dBms. Me dice que considere una frecuencia de 830 MHz. Y que desprecian la atenuación por distribución de la señal dentro de la vivienda, o sea, que no hay más atenuaciones. Bueno, primero de todo, no os liéis, o sea, la frecuencia, la portadora, la frecuencia básica en la que estoy moviendo la señal aquí a este nivel es de 830 MHz. Y otra cosa son que cada uno de esos canales, pues sea de 8 MHz. O sea, esos 830 MHz en torno, lo que significa es que tengo una frecuencia, una portadora de 830 MHz. Y luego ahí, bueno, pues tendré los canales montados unos al lado del otro. Y cada uno de esos canales, pues ya sí que tiene un ancho de banda de 8 MHz. Pero a efectos de los cálculos, lo que importa es saber esa frecuencia central donde se coloca. Y bueno, pues si quisiera ser todavía más estricto, pues tendría que ver cuántos canales tengo y ayer cuál sería la frecuencia más extrema, que es la peor en cuanto a pérdidas, que está de aquí, pero no me dicen de cuántos canales hay. Y por tanto, lo que voy a hacer es utilizar esos 830 MHz como la frecuencia básica de mis cálculos. Pues nada, muy sencillo, veréis que una vez que tengo todo esto dibujado y entendido, pues básicamente se trata simplemente de decir, yo la potencia que yo recibo a la salida del amplificador o del sintonizador, antes de la entrada del televisor, tiene que ser igual a la potencia que yo he transmitido, menos una serie de pérdidas en los conectores de acoplo, etc. Pues recorriendo, yo recibo una determinada potencia aquí, luego tengo una determinada potencia de los acopladores, que los tendré, bueno, pues por aquí, probablemente por otros sitios, más una ganancia, que vamos a llamarla la ganancia de cabecera, del amplificador de cabecera, luego tendré unas pérdidas debidas al cable coaxial, y luego tendré una ganancia en recepción. O sea, esto lo vamos a llamar la ganancia de cabecera, Gc, esta la vamos a llamar Gr, la ganancia que tengo en el receptor individual de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a ver si tenemos todos los datos. La potencia que yo recibo me dice que es de menos 32 dBm. Perdón, disculpad. La potencia recibida es esta de aquí. O sea, esto sería P sub R, la potencia que me dicen que tengo que recibir, esto de aquí sería P sub T, la potencia que transmito, de alguna forma, ¿no? Bueno, pues esa potencia sé que es menos 20 dBm, la potencia en recepción es menos 20 dBm, la potencia en transmisión es menos 32 dBm, las pérdidas en los conectores me dicen que son 2 dBs, la g sub C es la ganancia de cabecera, es un amplificador de 30 dBs, la distancia es precisamente lo que me están preguntando, la atenuación del coaxial, pues me la dan ahí arriba, en dBs por kilómetro sería 2.3, raíz cuadrada de la frecuencia en megaherzios, luego raíz cuadrada de 830 más 0,003 veces la frecuencia en megaherzios, que serían 830, ¿vale? Y luego G sub R es la ganancia en recepción, que me han dicho que es un amplificador de 20 dBs. Bueno, pues veis que aquí lo tengo absolutamente todo y lo único que no tengo es la distancia, luego entonces de ahí puedo despejar y concluir, si operáis, que la distancia sale 524 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está acabado el problema, veis que es muy sencillito, como en el problema anterior os decía, es cuestión de plantear el esquema con los datos que me dan y sumar y restar pérdidas y ganancias según las condiciones que me dan en el problema. También en este problema veis que me dan una serie de datos, el ancho de banda de cada uno de los canales o estas temperaturas de ruido, constantes de Volman, etcétera, que no utilizo, o factores de ruido, pero bueno, en este caso no es tampoco para despistar, es porque este es el apartado A de un problema que tenía más apartados en los cuales utilizo luego esos datos. Espero que os quede claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, os ofrezco mi ayuda en el foro de dudas de la web y si también, si lo deseáis, mandarme algún problema, alguna duda o las dudas por correo. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.